Gobierno estaría preparando decreto que favorece al ELN, pese a secuestro del papá de Luis Díaz. El documento hace parte del proceso de paz que se adelanta con esa guerrilla y dictaría los lineamientos para suspender órdenes de captura. Petro dice que está gestionando la liberación de Luis Manuel Díaz, en medio de las tensiones con el Ejército de Liberación Nacional ELN por el secuestro del papá de Luis Díaz y la cuestionada voluntad de paz de esa guerrilla, se conoció que el gobierno estaría preparando un decreto con los lineamientos para suspender las órdenes de captura de varios altos mandos de esa guerrilla. Como es bien sabido, Luis Manuel Díaz, padre del delantero colombiano, fue secuestrado el pasado 28 de octubre en el municipio de Barrancas, en el departamento de La Guajira, pese a que por lo menos 200 uniformados de la fuerza pública y de inteligencia intentaban dar con su paradero y con los posibles captores, fue el mismo ELN el que le envió una carta al jefe negociador del gobierno, Oti Patiño, reconociendo que había retenido al padre de la familia Díaz y que tenía intención de liberarlo. En el día de hoy hemos tenido conocimiento oficial de que el secuestro perpetrado el pasado 28 de octubre en Barrancas, departamento de La Guajira, del que fueron víctimas Luis Manuel Díaz y Silenis Marulanda, padre y madre del jugador de fútbol Luis Fernando Díaz Marulanda, fue perpetrado por una unidad perteneciente al ELN y lleva cinco días secuestrado, confirmó el gobierno del presidente Gustavo Petro a través de un comunicado. Con esa acción, cientos de personas, incluidas funcionarios del gobierno y militantes y opositores del pacto histórico, empezaron a criticar al ELN y cuestionar su intención de paz y su voluntad de cumplir el cese al fuego. Por eso fue que el borrador de este decreto cayó especialmente mal en este momento. Según dijo Daniel Briseño, recientemente elegido como concejal de Bogotá, el presidente Gustavo Petro alista un decreto que establece el procedimiento para suspender las órdenes de captura y las nuevas órdenes de extradición del ELN. Además de adjuntar apartados de los que sería ese documento, Briseño cuestionó que ese decreto siga ante los planes del gobierno, mientras el ELN secuestra al papá de Luis Díaz en medio del cese unilateral al juego, burlándose del país. Dentro de los apartados publicados por el abogado se leen líneas como desarrollar el procedimiento establecido respecto de la suspensión de la ejecución de las órdenes de captura que se dicten por las autoridades judiciales competentes en contra de los miembros representantes de la Organización Armada Rebelde, Ejército de Liberación Nacional, ELN, reconocidas como tales por la Oficina del Alto Comisionado para la Paz y que hagan parte del proceso de paz. Sin embargo, el decreto también dejaría muy claro que la suspensión de las órdenes de captura no paraliza de ningún modo las investigaciones judiciales que haya en contra de dichos representantes de la guerrilla. Por ahora, el gobierno no se ha pronunciado sobre ese supuesto decreto para confirmar si es cierto y si está dentro de los proyectos del jefe de estado firmarlo. Sin embargo, está claro que este sería un documento normal dentro de la actual mesa de negociación entre el gobierno y el ELN.